¿Qué es la Guardia Urbana? Federico, gracias por venir. ¿Cómo estás, Juan? ¿Tú bien? Gracias por invitarme. Bueno, arranquemos por los palotes. Contá, ¿qué es lo que hace la Guardia Urbana? ¿Qué es lo que es la Guardia Urbana? ¿Qué pregunta? Esa pregunta, después de 10 meses de trabajo, es más difícil de responder. Ah, evolución. Está en evolución permanente. Está en evolución permanente. Bien. Porque, bueno, la Guardia Urbana se transformó en el área municipal que está a las 24 horas, que atiende las 24 horas, que estamos en la única oficina municipal que está atendiendo las 24 horas, junto con monitoreo también. Y es donde toda la ciudad canaliza lo que le pasa. Lo que le pasa, lo que ve injusto, el miedo que tiene. Y estamos ahí para responder. Hoy en día estamos para todo y cuando digo todo, lo digo en serio. ¿Qué es todo? ¿Qué sería todo? Todo involucra inquietudes que tengan que ver con la prevención, que tengan que ver con lo que a la gente le pasa, si no le pasaron a buscar la basura, si hay un perro que quiere morder, si hay animales sueltos en la calle, todo. Cuestiones de tránsito. Lo que nos sucede es que muchas veces estamos ahí como queriendo solucionar temas que no son de nuestra competencia también. La Guardia Urbana nació por una falencia que vio la Secretaría de Seguridad y el mandato anterior de lo que pasaba en la calle, de lo que no se podía dar respuesta. Y bueno, así nacimos nosotros para empezar a dar respuestas en cosas puntuales que hoy se transformaron en ayúdenme. ¿Y cuál es la solución? Ayudar y estar para todos también. Nosotros articulamos y coordinamos con todas las áreas municipales. Cada inquietud que tenga o cada problemática que tenga un vecino, cae en Guardia Urbana la que caiga y si cae, se deriva a un área, a cualquier área y se le hace un seguimiento. ¿Y cómo ha sido la evolución en estos 10 meses? Porque arrancaron con un objetivo, después al estar en la cancha, en la calle, lo fue moldeando también. Sí, nos encontramos con que realmente los nuevejulienses necesitaban canalizar, un lugar para canalizar donde se los escuche, donde se les dé respuesta y donde les digan qué tienen que hacer. La realidad es que había muchísima insatisfacción en muchas cosas, sobre todo que pasan desde que la municipalidad cierra hasta el otro día. ¿Qué es lo que pasa? El uso de los espacios públicos, el cómo nos movemos en la calle, qué es lo que pasa en la ciudad toda, ¿no? Nos pasa que por ahí nos llaman y nos dicen que no pueden dormir la siesta porque en tal plaza sucede que hay niños jugando a la pelota, que juegan a la pelota en determinada vía pública y le molesta un vecino. Nos llaman para eso. Se canaliza igual, nosotros nos acercamos, apelamos a lo que es la mediación comunitaria y obviamente que le pedimos a la gente que tenemos que convivir. ¿Cuál es el límite? Porque vos decís eso y yo digo, señora, señor, llame a otro número o duerma... El tema es que no sé... Recordemos que acá en 9 de julio se hizo una denuncia, se denunció al trencito de la alegría. Sí. Ese grado de complejidad... Eso es, no es una broma, ¿eh? Se denunció al trencito de la alegría en una ciudad que... ¿Qué le pasa si denuncia al trencito de la alegría? ¿Cuánto te puede molestar? Sí, y cuál no puede molestar y molesta porque no es solamente una persona, es mucha. Nos llaman... La realidad que hoy Guardia Urbana recibe todos los días un mínimo de 10 llamadas de... ¿Cómo filtrar, decir eso? De 10 llamadas, perdón, de 10 llamadas de cada caso. De ruidos molestos, de vandalismo que no es vandalismo. Y nosotros hemos sabido en este tiempo ir diferenciando cuáles son las cosas a las que nos tenemos que ocupar y cuáles son las cosas que no, que si bien son todas, hay cosas de la vida en comunidad que tenemos que aguantar. Eso fue lo más difícil. Y la insatisfacción es mucha. Hoy en día descubrimos que en la mayoría de los casos, te diría en el 60%, es solo escuchar a la persona. Solamente la gente busca un lugar donde hablar. Y para eso también está la Guardia Urbana. Para esa catarsis también está la Guardia Urbana. ¿Y cómo lográs que se tranquilice esa persona que quiere algún... te llama para que hagas algo? ¿Terminás hablándole y termina contenta? No siempre. Hay que ir, hay que acercarse, hay que... Mirá, te voy a contar algo puntual. Teníamos un problema en el playón municipal con nenes que jugaban a la pelota. Y una señora que nos llamaba 40 veces por día. Hasta que nosotros logramos decir, la vecina quiere dormir. Si ustedes vienen a tal horario, esto ya no va a pasar. Nos pasa también con los ruidos molestos. El tema de que todo el mundo escucha o pone música alta en las casas, en un barrio determinado y a la gente le molesta. Es ir a hablar, la mayoría de los casos, y decir, ruidos molestos, es un delito o no, pero es una falta. Es una falta. Entonces nosotros vamos y le decimos, si a la persona de al lado le molesta, tenemos que buscar un día, un momento para hacerlo. Nos pasa también con el tema de la basura, del reciclado, cuando no llegan, qué es lo que sucede, averiguarle a la persona cuándo llegan, cuándo no, cómo lo hacen, por qué no pasaron. Y bueno, lo que siempre está en la explicación es que la Guardia Urbana no tiene injerencia en el proceso penal. Ese es nuestro límite. Cuando vos nos decís hasta dónde llega, llega hasta donde nosotros no podemos resolver, que es cuando hay un daño, cuando hay un delito. Eso ya se canaliza por comisaría. Pero ustedes en tránsito, por ejemplo, cuando están haciendo operativo de tránsito, no lo hacen ustedes, lo hacen en conjunto. Sí, no solamente lo hacemos en conjunto, sino que lo hacemos nosotros también, porque ahí es algo particular. Los agentes de Guardia Urbana fueron anteriormente agentes de tránsito. La Guardia Urbana se formó incluso con personal municipal, no es que se tomó gente para la Guardia Urbana. Entonces ellos son agentes de tránsito, antes de ser agentes de Guardia Urbana. Entonces nosotros hacemos en conjunto y solos también operativos de control. ¿Tienen la autoridad para sancionar? Sí, sí, eso sí, porque son inspectores. Bien. Y bueno, eso sí, también lo hacemos. Dentro de las funciones de Guardia Urbana está eso. El tema de los operativos de tránsito en el que nos va muy bien y que tenemos una buena respuesta. Obviamente que vamos al ataque siempre de la gente hacia nosotros, pero tenemos una buena respuesta. Hasta hoy cuando yo hablo con el área de licencias y me dicen que están sacando más licencias o que la gente se acerca más. Cuando vemos que de 10 motos que nos pasan por un operativo, la mitad usan casco, que nos cuesta un montón. Hace 10 meses que estamos concientizando con el tema del casco, sin parar, sin parar. Cuando vemos que hay más, que la gente frenábamos a una persona que no tenía seguro, que por ahí se le ha secuestrado el vehículo en aquel momento. La gente ahora la frenamos y lo tiene, ese resultado se ve y estamos contentos por eso. En lo que es cuestiones de tránsito, sí, arrancamos y fue todo un proceso de un tiempo donde se secuestró cualquier cantidad de vehículos porque todo el mundo estaba en falta. Hicimos mucha concientización que el municipio lo hace también. Incluso, bueno, ahora estamos en una nueva gestión en seguridad y propone esto de ir a los barrios, de estar más en las escuelas, activos y todo, pero la concientización estaba. Las promociones para eso estaban, las publicidades para eso estaban, quiero decir. Y cuando nosotros empezamos de pronto a secuestrar y todo lo demás, nos dimos cuenta que teníamos que retroceder un poco y tenía que ser algo más grande. El otro día estuvo el nuevo jefe acá y dijo algo de eso. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿qué cambios hubo? Sé que hubo algunos movimientos, algunas cuestiones que trae con la gestión de Paoli. ¿En cuanto a ustedes, puntualmente les cambió algo lo que es o lo que pretendía la gestión Beltrán a la nueva? No. Para nosotros, en lo que respecta a la Guardia Urbana, fue un pedido de seguir trabajando así, obviamente que con otra impronta tal vez, pero estamos trabajando de un modo... Lo que hace Guardia Urbana específicamente es en las situaciones de tránsito, es directamente infraccionar y canalizar todo a través del juego de faltas. Entonces, estamos implementando ahora más lo que queremos hacer es lo que estamos pidiendo y lo estamos elaborando para poder darlo desde las escuelas, en los barrios, y más difusión al pedido, al ruego, por favor, de todos los nuevejuliense que tienen animales sueltos, porque ese es un tema que nos hace... Recibimos 20 llamados por día en la oficina por temas de animales sueltos. Y no son perros, y no son gatos, y no son eso, son equinos, vacunos, en la planta urbana de la ciudad. Ahí tenemos que hacer un proceso de concientización grande, porque la gente tiene animales sueltos dentro de la planta urbana, y eso no puede suceder. Y no es que no trabajamos para eso. Yo, como coordinador general de la Guardia Urbana, he hecho incluso hasta denuncias penales a dueños de animales que, reiteradas veces, los hemos tenido que infraccionar por haberlos tenido sueltos en los accesos a la ciudad, que eso es sumamente peligroso. Y muchas veces no hay forma, y entonces estamos trabajando en eso, a ver si podemos encontrar la forma de hacerlo. Se trabaja mucho para eso también. El tema de animales también, con perros nos pasa muchísimo. No todos los perros son callejeros. La mayoría de los perros tienen dueños, y esos dueños los tienen sueltos, y eso no está bien. Hay una ordenanza que lo prohíbe. Entonces, sobre todo si los perros son catalogados como PP, potencialmente peligrosos. Eso es lo que más por ahí ahora tiempo nos lleva, porque es así como cuando empezamos era el tema de los ruidos molestos, eso fue cambiando, logramos el tema de los decibeles, logramos que las casas entiendan, logramos que se hable entre vecinos, que también es eso lo que notamos que no pasaba. Bueno, ¿cómo es esa formación? Porque también, o es aprenderlo en la calle, el hecho de esto de ser un poco psicólogo para la función de mediadores, tratar de ponerse, no sé, ¿cómo es la formación que tiene? Es trabajar, Juan. Mira, es trabajar. Nosotros hicimos muchísimo, nos capacitamos muchísimo para arrancar la Guardia Urbana. Estuvimos seis meses solamente capacitándonos en cuestiones que tenían que ver con niñez, género y mediación comunitaria. Y un montón de meses más con lo que tenía que ver más con la actividad y con lo activo en la calle. Y esas capacitaciones nos ayudaron un montón al tema de escuchar. Muchas veces el problema es escuchar, que la gente necesita que la escuchen y canalizarlo en algún lado. Para eso nos capacitamos mucho. Hay gente, hay agentes de Guardia Urbana que tienen muchísimos años de trabajo en el municipio, que han estado en la calle durante años, que tienen muchísima cintura para trabajar. Y bueno, también nos han ayudado y me han ayudado a mí en cómo manejarme en ámbitos de la calle. Y la gente también nos respeta. Hemos logrado eso también. Eso también me pone contento. La gente nos respeta y nos escucha y sabe que si va a la Guardia Urbana, nosotros le vamos a dar una solución. El tema de las infracciones y de los operativos también. Hoy tuve justamente una mañana complicada con eso, con gente insatisfecha porque lo habían infraccionado, porque estacionaba en la vereda, o porque le secuestraron la moto a un hijo. Pero como también hay gente que viene y me dicen, me secuestraste la moto y no puede ser porque yo la uso para trabajar, pero la moto tiene caño de escape adulterado, no usa casco, no tiene seguro, no tiene licencia. Lo dice la ley, no se nos ocurre a nosotros. También son los padres que se nos acercan y que nos dicen, gracias porque mi hijo se iba a matar. Mi hijo es inconsciente. Mirá, te voy a contar una cosa, Juan. A los 20 días de que nosotros empezamos, inauguramos la Guardia Urbana, vino un hombre a la oficina y me dijo que quería hacer una denuncia y que quería ir a la comisaría y que quería saber mi nombre y apellido porque me quería denunciar. Y yo dije, arrancamos así en ese momento. Y él me dijo que me iba a denunciar porque mi personal hostigaba a su señora en la calle y a su hija. Y su hija no quería ir más a la escuela porque la gente de la Guardia Urbana hostigaba a su mamá. ¿Nosotros qué pasó? Cuando empezamos con el tema de la Guardia Urbana, empezamos a hacer prevención y tránsito en las escuelas, en las salidas y en el ingreso y en el egreso de la escuela. Y una mujer todos los días le gritaba a los diferentes agentes de Guardia Urbana, le gritaba de todo porque el agente de Guardia Urbana le decía que tenía que usar el cinturón, le decía que más de toda la gente que iba arriba de esa moto no podía ir y tenían que usar casco. Entonces, después de haber hablado una hora, este señor se paró y me dijo, bueno, sí, discúlpame. Y yo le dije, trae a tu señor acá, a tu hija y nosotros citamos a todos los agentes y le contamos cuál es el trabajo. Porque la realidad es que hay que entender que en el auto con cinturón se cruza por la hacienda peatonal y en la moto con casco. Eso no es hostigamiento. Es simplemente que empezamos a hacer tal vez un trabajo que no se hacía y bueno, estamos para eso. Hoy, ¿cuánto es el plantel de tropas que tiene la Guardia Urbana? Hoy tenemos 10 agentes, son 10 agentes de Guardia Urbana y estamos próximos a incorporar dos más. Y bueno. Tienen dos móviles. Tenemos dos móviles. Dos móviles propios. Tenemos dos móviles propios. Destinados únicamente para la labor de ustedes. Exactamente. ¿Y cuándo es el momento de la semana más calentito? No, no, no. Porque vos no tenés, imagino, uno puede decir, un sábado a la noche, un viernes a la noche, qué sé yo, pero después, esto, por los casos o los temas que a usted los convoca, puede pasar en cualquier momento del día. Es todo el día, es todos los días y nunca eso lo sabemos. Creímos y nos preparamos, yo me acuerdo, el primer fin de semana de Guardia Urbana nos preparamos como para ir a la guerra porque no sabíamos qué iba a pasar y sabíamos que la gente ya publicaba que nos iba a llamar por ruidos molestos y sí, fue un caos. Y hoy resulta ser que los fines de semana son tranquilos. Y tenemos la problemática en la semana de gente que nos llama y nos pide ayuda porque le pasó, porque no le pasó, porque por un montón de situaciones. No, 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 no tenemos eso. Lo que sí es que nos sucede que la gente ahora, después de un año, también no nos está entendiendo bien que no somos nosotros, nuestra área de competencia es la Secretaría de Seguridad, no es todo el municipio. Entonces nos manejamos a través de constatar, somos agentes que constatamos todo lo que pasa y después lo derivamos al área. No se resuelve todo en Guardia Urbana, sino que se canaliza ahí y se manda al área correspondiente. Y en estos 10 meses de experiencia en la Guardia Urbana, vos mirás para atrás y decís, me siento bien de haber logrado esto, ¿no? Alguna experiencia... Cansado, pero bien. No, bueno, no, sí, pero sí, mirá. Si tengo que contarte alguna situación que me pasó, que me siento bien al saber que la resolvimos, no sé, vos o cualquiera, ¿no? No, me siento bien en el sentido de que hemos podido articularnos con todas las áreas municipales. Bueno, involucrarse... Aparte se tiene que ganar el respeto. Involucrarse, conocerlos y que no solamente nos respetara el municipio y entienda para qué estábamos, sino que la ciudad. Yo siento que hoy, todo el mundo, cuando le hablamos de Guardia Urbana, o en la gente, en la comunidad, cuando le hablamos de Guardia Urbana, saben que pueden confiar en nosotros. Y eso me hace sentir bien. Y queremos progresar en eso, queremos resolver más cosas y no nos queremos quedar ahí. Por ejemplo, hoy sé que Guardia Urbana tiene, y le hablo a todos los delegados también, una deuda grande con los pueblos, por ejemplo. Que nos convocan, que les encantaría que estemos ahí, que les gustaría que vayamos a las delegaciones, a los destacamentos también. Estamos muy fusionados con la policía comunal. Ellos saben que nosotros llegamos. Guardia Urbana, hoy, en día... ¿La zona de influencia de ustedes? Es el casco urbano. Es el casco urbano y la periferia, digamos, ¿no? Sí, también. Pero el proyecto hablaba de que debería, que los pueblos también se iban a incluir. Y hoy, después de un año, ya estamos los delegados ahí diciéndome, deberías venir, yo los necesitaría, podríamos estar... Sí, ir al CAL. Los cascos urbanos de los pueblos también era la idea principal. Y tenemos una deuda con eso, y lo sé. Y vamos a por ello. Por eso, sumar más gente a nuestro equipo y demás. Pero después, la verdad que estamos muy contentos con lo que fue el trabajo. La gente nos entendió bien, nos recibió bien, nos agradece. Y sí, pasa como en todas las áreas. Tenemos problemas diarios. Hoy a la mañana también tuve dos personas insatisfechas completamente con dos infracciones que le habían hecho ayer. Y hablamos y se fueron enojadas igual. Pero la realidad es que la infracción estaba bien hecha. Y tal vez en unos días vuelvan, o tal vez no vuelvan nunca. Generalmente nos pasa que vuelven y que nos dicen que estaban nerviosos. A nadie le gusta que lo infraccionen, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pero tenemos que entender que tenemos que convivir. Y para eso estamos también. Somos mediadores comunitarios ahí adentro. Que se respeten las... Hacer respetar las reglas de convivencia. Hacer respetar. Nada fácil. Nada fácil. Nada fácil. Pero bueno, está muy bien porque era un pedido el tener algo así que colabore con la seguridad. Yo al principio dije seguridad, pero también en lo que tiene que ver con el tránsito. Me refería a lo hablaba de manera global. Y creo que se han ganado un lugar en eso a fuerza de escuchar. La Guardia Urbana te escucha. Sería un buen eslogan. Un buen eslogan, sí. ¿Cuánto pasa o cuánto se ha resuelto de esa manera? El 80% de los llamados que hemos recibido. Sí, sí, sí. Sí, se han canalizado escuchando. Escuchando y también preservando y estando. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros arrancamos, teníamos una policía comunal deficitaria en personal, que en parte lo sigue estando, teníamos cuestiones de tránsito también, con una oficina de tránsito que hoy está funcionando muchísimo, mucho más tiempo, pero en aquel momento nos decían hay un accidente y nadie va de noche, pasa esto y no está. La gente de tránsito también trabaja un montón y muchísimo. Y cuesta mucho y hay muchísimas cosas que mejorar. Pero nosotros trabajamos mucho en conjunto. Hoy en día la Guardia Urbana está. Si hay un incendio, si la policía nos necesita para cortar la calle, si hay un accidente vial en cualquier hora, nosotros llegamos ahí. Y la mayoría de las veces somos los primeros que llegamos y reportamos al área lo que está pasando. Y eso es lo que más me pone contento. Estamos ahí, los chicos están súper comprometidos. El compromiso de los agentes de Guardia Urbana hizo que hoy seamos el área del municipio donde la gente va a canalizar el problema que tiene y va a pedir ayuda y no es otro. Eso es lo que hoy me pone más contento. La base de operaciones de la Guardia Urbana está en lo que es el edificio de la estación terminal. Sí, sí. Y el teléfono para comunicarse con Guardia Urbana, yo tengo alguna inquietud, algún conflicto o alguna situación que amerita. Quizás no llamara a la policía, pero vamos a llamar a la Guardia Urbana que responde. ¿A qué número? El teléfono es 610911, el de la base de la Guardia Urbana y si no, la mayoría de los llamados nosotros los canalizamos a través del centro de monitoreo. Ya fue una costumbre, monitoreo funciona hace un montón de tiempo, ellos tienen el número 61008 y mucha gente llama a monitoreo para que nos derive las llamadas a nosotros y funcionamos así. Así que sí, también estamos muy bien fusionados con monitoreo y estamos ahí trabajando en conjunto muy bien. Muy bien. Federico, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación, Juan.